8 y 3 de la mañana Estamos a 6 kilómetros de Malpica Vamos a meter las bicis Y bueno, yo me voy a ir con la bici hasta Malpica Mientras Marta y Ardilla van con la furgoneta en el coche Voy a dejarlo uno en ponteceso Y mi furgoneta se acercan los dos hasta Malpica Y ahí nos vemos otra vez Son las 8 y media de la mañana Y me encuentro en Malpica de Bergantinos Aquí, en este agradable lugar Estoy esperando a mis amigos Javi y Marta Que me acompañarán en esta aventura por el camino dos faros en bici ¿Te mola? Estamos saliendo Vamos a por ello Estamos saliendo de Malpica El tiempo se complica y comienza a llover El camino dos faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros Que une Malpica con Finisterre por el borde del mar Llegamos al primer punto de interés El santuario y el mirador de San Adrián Tomar En este punto nos separamos del track original Que nos lleva al borde de la costa Y seguimos la propuesta para bici Dejamos la ermita de San Adrián Y sigue lloviendo Pero abandonamos la ruta que va por la costa Y tomamos una carretera de lucha Y un camino asfaltado que va hasta la ermita Para luego volver a regresar a la costa Enfrente divisamos las islas y sargas En las que se encuentra el faro que lleva su mismo nombre Ahí enfocando Mira que bonito Ha salido solete Yo me voy a quitar chubas Este camino tiene el mar como mayor protagonista Y pasa por todos los faros y principales puntos de interés De esta costa da muerte Playa de Breo ¿Qué vas a colocar la bici? De Beo El trazado original recorre muchos paisajes diferentes Siempre mirando cara al mar Y cara al oeste Una ruta de senderismo como muy pocas Que llevará al caminante A un mundo de sensaciones únicas Que solo se pueden disfrutar en esta costa da muerte ¡Adiós! ¡Hasta pronto, amigo! Nosotros vamos a seguir una propuesta planificada sobre mapa Y no realizada de este camino en bici Por lo que somos conscientes que vamos a explorar Y a tener que modificar el trazado de la misma Para adaptarnos a nuestras circunstancias Y a nuestra idea de cicloturismo ¿Al principio? Sí Sí, lo evitamos Sí, porque a lo mejor nos quedamos tirados con el tema del tojo En las tajas El tojo Peligroso para las ruedas Porque seamos claros Esta propuesta tiene más de turismo Convivencia y diversión Que de actividad deportiva Vale, ahí están Hay que llegar hasta ahí ¿Cómo se llama esto? Estamos ante el miradoiro do monte do Picos de Navas Llegamos al faro de Punta Nariga Se ha callado Cuidado por el tojo Aquí se complica Así que si tenemos que llevarlo andando Pues por ahí me da que vamos a tenerlo que llevar todo ese trozo andando Por lo cual la actividad se convierte en una aventura de exploración En la que tendremos que superar ciertas dificultades Y que nos llevarán a bellos parajes Pero también nos conducirá por tramos complicados de piedras Zonas no ciclables Y senderos de zarzas y tojo Que nos hará las cosas difíciles Y que en ocasiones Nos hará optar por alternativas Como caminos, carreteras aburridas Para que no se nos echara el tiempo encima Tontarrones, eh Esta es la playa de Niñón Y nos dirigimos directamente a Cormen Sin pasar por el puerto de Orroncudo Con esto nos ahorramos tiempo y muchos kilómetros Y así conseguimos llegar a Cormen Después de comer y tras unos 50 kilómetros Llegamos a Ponteceso Metimos nuestras bicis en un lugar seguro Marta y yo pusimos a cargar nuestras baterías Y fuimos a por la furgoneta Cenamos y dimos el rutinario paseo nocturno Así finalizamos esta primera etapa Del Camino dos Faros Una aventura que promete buenos e intensos momentos Con unos bellos paisajes Que nos va a ofrecer la oportunidad de conocer Y de disfrutar de innumerables rincones De la Costa de Amorte Aunque ya os aviso Hay algunos de estos lugares A los que optamos por no llegar ¡Gracias! 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 Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto